hola hola mis apreciados dibujantes como están espero que muy bien el día de hoy traemos por aquí el dibujo de virus y bacterias encargo hecho por el señor gamet show muchas gracias por su solicitud y entonces pues por aquí ya le estamos dando forma al primer virus que está muy de moda lamentablemente en este momento que es el coronavirus el kobe 19 y él tiene pues forma esférica y por ahí alrededor de esa esfera tiene algo que se le llama espigas sí y la esfera está formada por una membrana lipídica y glicoproteínas exactamente no sé qué son esos compuestos pero son proteínas al fin y entonces pues ya estamos por aquí dándole forma al coronavirus si se quiere es un dibujo relativamente fácil entonces pues decidí dibujar en este caso para este dibujito 4 virus y cuatro bacterias como para tener la idea de cómo son y si me llegasen a necesitar un dibujo más detallado de cada uno de estos microorganismos pues pueden solicitarme lo ya un problema en hacer un dibujo más detallado de algunos de estos si ustedes lo requieren muchas gracias nuevamente por la solicitud y ya estamos aquí dibujando las espigas del coronavirus ya respecto al color pues al final daré un una sugerencia color de cada uno de estos cada uno de estos seres ok ese era el coronavirus covid seguimos con el virus del ébola que es muy mortífero tiene muy mala fama ya y tiene forma así como digamos de gusanito alargada pero no es un organismo multicelular ya es un virus ni siquiera es una célula ya es una estructura viral por llamarla de alguna forma las células pues tienen capacidad de proveerse su propio alimento cosas que no pueden hacer los virus ese es el ébola continuamos por aquí con el virus de la rabia que tiene más o menos esa formita y alrededor de él cubriendo su membrana tiene una especie de púas así como unas pollitas allí como pelitos y entonces pues está rodeado con este tipo de estructuras alrededor de toda su membrana muy bien muy peligroso los virus hay virus buenos y hay virus malos por ejemplo estos tres son digamos malos para el ser humano porque nos causa problemas ya nos causan enfermedades y muchas veces hasta son letales por último dibujamos aquí uno muy famoso que es el virus bacteriófago T4 le dicen también que tiene una estructura muy muy particular ya por aquí tiene una especie como de cabecita como una forma digamos algo geométrica esa formita más o menos es una especie de cabeza que tiene él a continuación le dibujamos una estructura que se le denomina collar que tiene allí como una especie de cuello debajo de la cabeza allá el siguiente hacia abajo se le dice cola o vaina ya y tiene más o menos esa forma como un vástago allí y esta estructura permite comunicar la cabeza con con la placa base que es justo lo que estoy dibujando allí y en la placa tiene unos filamentos unas fibras como manera de patitas que es con la que se sujeta a las bacterias que van a infectar ya este pues es un elemento clave para destruir digamos la bacteria maligna se utiliza este este virus bueno al menos eso fue lo que yo leí a continuación hay unas bacterias que por supuesto no están en un tamaño proporcional los virus son como 100 veces o más pequeños que las bacterias se me olvidaba por ahí el nombre bacteriófago y en el primer caso dibujamos el streptococco así que es causante de varias enfermedades en nuestro cuerpo en este caso el streptococcus neumoniae pues causa como su nombre lo dice la neumonia y es una figurita así muy simple parecen dos papitas a continuación dibujamos el vibrio cholerae o vibrión del cólera ok que tiene esa forma que es así como un maní y el flagelo seguidamente dibujamos la salmonella que también es una estructura parecida como a un maní allí como un cilindrito como de un pan si lo formamos un pancito y en este caso la salmonella tiene varios flagelos parece que tuviera como un peinado allí una peluca tiene muchos flagelos y es muy famosa por causar enfermedades o problemas intestinales en los restaurantes y comidas mal preparadas ya comidas que no se higienizaron de buena manera pues se presenta el ambiente perfecto para que ella se reproduzca y nos cause problemas salmonella tifi es un nombre científico y tifi un nombre t con ye me disculpan allí la ye no me quedó muy bien hecha tifi listo y por último la helicobacter pylori otra bacteria ya que tiene también una formación alargada como de un gusanito en este caso los flagelos los trae en un extremo de la estructura ya muy bien y ya de esta manera pues vamos dando por terminado este pequeño tutorial sobre virus y bacterias muy bien escribimos el nombre helicobacter pylori aquí está nuestro tracto digestivo perdón y entonces de esta manera damos por concluido este pequeño tutorial si les gustó me ayudan con un like por favor si lo desean pueden suscribirse al canal se los agradecería mucho mucho por aquí la sugerencia de color que les hablaba al principio pueden comentar lo que deseen nos veremos en un próximo video si llegaste hasta aquí muchas gracias que dios te bendiga chao gracias 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 gracias